There's still so much to learn Things you haven't heard Buenos días, mi nombre es Lidia, soy jefe de producto de Givenchy, del área de cosmética y estamos acá en un desfile de Triumph, presentando la nueva colección de Spring Summer así como de ropa interior, como también de make-up en donde vamos a poder disfrutar de conocer las nuevas tendencias de descubrir los colores que estamos trabajando para Spring Summer venimos con una base de maquillaje muy tranquila, que es Photo Perfection Light una novedad que viene con esponja, súper práctica para lo que es la cartera un gloss en labios muy traslúcido, gelé interdit y en los ojos, luz, color, a través de un cuarteto de sombras muy adaptable para el día, para la noche, para fiesta, para oficina y delineador marrón para cerrar el marco perfecto para el rostro de esta forma queremos que lo disfruten y que puedan descubrir lo nuevo que tiene Triumph y Givenchy para Spring Summer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!